Hola niños, estamos aquí jugando con los fachos, eh, aquí estamos jugando Mutant Fighter Ay, me matan, ah, conchue, ah, hola niños, estamos aquí jugando con los fachos 2 Hoy día estamos jugando Alien, muere, muere, pum, pum Ah, me van a comer los alienígenas Estoy jugando con los fachos, vamos a jugar aquí pachinco, quién quiere jugar pachinco, eh, pachinco, oh, hola Ahora estoy jugando con los fachos, estamos jugando Vendetta, eh, soy un negrito, ay, me pegan Ay, ay, qué rico, qué rico, ay